Hola Ispan TV Ispan TV Dame una pequeña entrevista Una pregunta Sí, claro Y le cuento que pasó también Dime Yo estaba cubriendo estos eventos Cubriendo estos eventos con Ispan TV y American Press Network Y vino un individuo Me empezó a escupir Varias veces Hablé con la policía La policía no me hizo caso Luego vino un individuo Vestido de civil Que decía ser policía Me pateó el carro tres veces Y me dijo Que deje de seguir a la gente Porque me iba a meter en problemas Que si no le hacía caso Me iba a meter un ticket Pero el énfasis lo hizo muy claro Y esto nos muestra Que pues Tenemos problemas En cuanto al ejercicio periodístico Porque como vemos acá Los grandes medios de Miami No cubren estas marchas Entonces Si no existen periodistas De canales grandes Cubriendo estas marchas Y solo se trata de activismo Y encima los activistas O los pocos periodistas Que quieren cubrir estas marchas O amenazados Con violencia Estamos hablando de una narrativa controlada Y ciertamente que contradice Los derechos constitucionales De nosotros los estadounidenses Los derechos constitucionales Gracias por ver el video